y por eso nosotros como organización, como líderes, pues construimos el método Network Marketing Pro, porque el método es una guía para que una persona que está en decisión de construir su negocio, le muestre un camino de cómo hacerlo, y yo los invito a que se peguen a ese método y que hagan el ejercicio por 90 días, bien, hay un audio muy bueno de Bob Andrews, aquí que a mi hermano Fallo le encanta, Bob Andrews, Bob Andrews, lo pueden buscar por YouTube, por Ivo, por Spotify, por donde quieran, Bob Andrews, y a Cristian ahorita lo va a colocar el link que nos ayuda, se llama el plan de los 90 días, o plata 90 días, algo así, ¿no? Y literalmente dicen todos los que saben de este negocio que una persona que desee calificar a plata, esto va para todos, al plan de los 100 días, y en ese podcast lo que él explica es que una persona, y no solo él, se lo escuchaba a Luis Costa, no sé si es un mito creado dentro de Amway, ¿no? Pero yo lo he comprobado y lo he verificado bien real, o sea, una persona para calificar de cero pollito a 21% en América Latina, o de cero pollito al 25% en los Estados Unidos, enfocado, te toma 90 días. Ah, solidificarlo, construirlo, que eso ya se dé solo mientras usted esté durmiendo en las playas del mundo, a eso va a tomar más tiempo, obviamente, ¿no? Pero calificar, conquistar ese pin, conquistar ese logro, ese objetivo, toma 90 días, 90 días de enfoque, 90 días de decisión y mantener esa decisión, y eso es un entrenamiento extraordinario para cualquier persona de ustedes. La verdad, cuando una persona no califica en 90 días, y eso me incluye, porque yo no soy mejor ni peor que ustedes, soy igual, es posible que tenga un poco más de experiencia, ¿no? Por mi recorrido dentro del negocio y a la velocidad que lo he hecho. Sí, eso sí, pero no soy mejor ni peor ni nada de esas cosas. Ahí voy también. Mantener esos 90 días para usted calificar es solo una decisión y empezar a hacer los básicos del negocio. Y ahí Cristian nos puso el método en el chat que está en su plataforma en el World Marketing Pro para que la desee ingresar, ver. Ya hay cuatro videos. La próxima semana montaré el quinto video, el paso cinco. Pero bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, después del paso uno, dos, tres, que fue lo que les enseñé hace poco, o no sé si lo abrí en un video, ya abro tanto que ni sé dónde es que lo abro. Es donde uno haya la razón del negocio y empieza a descubrirlo. Paso número cuatro, ¿ok? Donde ya pues empiezo a planificar para dónde voy, pues está la arquitectura del negocio. Si desean calificar a bronce, mis recomendaciones son tres líneas. O sea, colocas un círculo, tres líneas y en cada línea colocas de a cinco en profundidad. Cinco en profundidad. Eso no va a garantizar cien por ciento que calificas a bronce, pero eleva la probabilidad. O sea, es mucho más posible. ¿Ok? Siempre y cuando estés haciendo los básicos, cuando es que usted metió a su mamá, al vecino y al vigilante y al que la va a carros y al otro lo puso a su primo, a su cuñado y ellos ni saben a qué están entrando. Pues no, o sea, yo estoy hablando que estás trabajando, que estás dándonos, dando el plan, que estás haciendo experiencia de marca, que estás promoviendo todos los recursos de capacitación, entrenamiento, seminarios, junta, están escuchando podcast, están en la onda. Sí, ahí sí. Sí, claro. Llegas a bronce, seguro. Y para calificar a plata o a platino, son usted, aquí está usted en su mapa de enfoque y haces las mismas tres líneas, las mismas tres líneas y en cada línea colocas de a diez para abajo en profundidad. Todo eso está en el video paso número cuatro del método. Ok, para si lo hacías verlo, más hay otros anexos para sustentar mejor esa información. Cuatro, tres líneas, diez, diez y diez. ¿Listo? Eso te genera un universo de 30 personas, de 30 posibles constructores donde realmente vas a tener cinco o seis conectados que sean y que están haciendo negocio. Cinco o seis constructores, lo que llamaría Jim Dornan, cinco o seis personas que se convierten en las piedras angulares del negocio. Son esos constructores bronce que hoy día ambos llaman bronce o serían los 15 por ciento en Estados Unidos o los 12 por ciento en América Latina. Cuando yo tengo cinco o seis personas que están entre el 12, el 15, el 15 por ciento, tú calificas o esa o el líder califica al 21 o 25 por ciento. Es muy sencillo y para todos saben aquí presentes en su mayoría que calificar a un 12 o un 15 por ciento es algo muy viable. O sea, es algo de hacer los básicos. No, no tiene ninguna en ningún misterio. O sea, literalmente las personas y José Uba ya lo dice mucho. Cuando uno no califica en el negocio, siendo sinceros, es por perezoso, por mediocre, falta de enfoque, miedos. Y por eso José Uba ya sacaba tanto el cuento de que si tiene miedo, compres un perro. Bobadas, pues chistes malos. Todo ese tipo de cosas, no? Que obviamente se vuelven los obstáculos. Y por eso él pues habla mucho de que lea, lea a ver si ocurre pronto un milagro. Y bueno, yo lo hablaba con Wilmer y en estos días él me hacía una un análisis, llamémoslo así, porque yo hablaba mucho el tema de las relaciones y hablamos mucho el tema de las relaciones, como el secreto oculto para tener éxito en el negocio de las relaciones. Pero algo que es muy cierto y que eso se llama de diferentes maneras, no? Luis Costa o de St. Jägger, pues se llamaba el sueño, no? El sueño. Nosotros llamamos el deseo decidido, pues el paso número uno del sueño también. A lo que voy con eso es que si tú mantienes tu deseo, ese deseo, ese objetivo, digamos en mi caso o en el caso de ustedes calificar a diamante, calificar esmeralda, calificar a doble diamante, calificar esmeralda, no sé, lo que sea. Y lo tienes y lo mantienes y estás firme con él y te mantienes en el sistema educativo y mantienes aprendiendo y mantienes la actitud correcta. Puede que no haya un resultado no momentáneo. Porque efectivamente, evidentemente, pues no estás dando planes o si lo dan, no sos constante, no haces experiencia de marca, no tengo una lista, entonces me levanto y no sé a qué. Pero mantengo la decisión, mantengo mi deseo ardiente. Hay un momento que es 100 por ciento seguro que la persona toma acción. Toma acción. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. Ya tiene que preguntarle a un psicoanalista, pero toma acción, toma acción. Casi en mi experiencia, no más del 90 por ciento de los casos. Siempre y cuando se mantenga con los podcast, se mantenga leyendo libro, obviamente asociado al crecimiento de la persona. Hay libros mejores, peores, hay libros que para mí van a parecer una basura, pero a ti te conectan cada persona desde su propia realidad. Ahí Wilmer dijo mueve el límite. Sí, como que esa mediocridad la logra sobrepasar. Porque menos que se cansa. Hay un momento que se mama, se mama de ser mediocre, se mama de no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y ahí en ese punto, sea en el momento que haga bien algo muy importante, después de que usted tiene la estructura y que se tomó la decisión de calificar y que es lo que te estamos aquí enseñando. Sigue el paso número cinco, que fue el que hablamos. Yo lo abré el martes en la cápsula en 15 minutos, que incluso ya está el podcast y deseas escucharlo en nuestro playlist de Network Marketing Pro de Spotify. Y es, crea tu lista. Yo, mire, estoy en eso. Aquí les voy a mostrar. Pues no la lista, ¿no? Obviamente. Pero lo que hice es que, pues yo tengo varios socios, ¿no? Aquí en el Reino Unido. Y, ¿dónde está la novatada? Pero ya viene mi experiencia. Digamos, yo tengo, sí, socios que al menos dicen que quieren hacer el negocio. Pero obviamente no se dan planes. Pues mueven 300 puntos porque lo hablamos hasta la saciedad. Y Dios nos ama a todos y generan algunos clientecitos. Y lo hacen generalmente faltando dos días para cierre, pues para no sentirse mal con ellos mismos. Todas estas cosas, ¿no? La vida. Entonces, por ejemplo, yo le digo, Isis, ¿tú tienes una lista? Sí. Bacano, pues vamos a hacerla. Pero como no vive en Londres, me toca mucho más a manivela. Entonces, Isis me dice, sí, yo la tengo. Pero si yo no le vuelvo a contactar a Isis, Isis es solo un ejemplo, no es que sea ella. Simplemente no me vuelva a decir nada. Es súper chistoso porque así es la vida, porque no hay esa decisión. Entonces, ¿yo qué hago? El novato se queda esperando con los tres o los cuatro que ha registrado a que ellos hagan algo. Y, pues, hay que respetar también su proceso y su etapa. Y aquí, pues, como ética tenemos que sea por medio del deseo a la persona. Pero yo, obviamente, yo sí conozco gente. Entonces, digamos, yo empecé a coger todas mis agendas. Tengo como cuatro agendas desde que estoy aquí en el Reino Unido. Y me puse a mirar, pues, hojas, hojas, hojas y hojas y hojas. Y empiezo a mirar, ah, María, ah, Pedro, o alguien que conocí, o alguien que de ahí el plan, pero me sacó la lengua. O alguien que hizo una experiencia de marca y le vendí un día. Y como somos muy organizados, pues, yo digo, ay, qué verdad que esa persona existe. O sea, es increíble. Y aquí le está hablando el maestro, ¿no? Entonces, de ahí para abajo, pues, imagínense. Entonces, yo, ay, verdad que esta persona existe, ¿no? Entonces, empiezo a escribir. Entonces, he estado toda esta semana llenando mi lista. Ta, 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 a ver si puedo llegar al menos a unos 100 nombres míos, míos, míos. Pero, obviamente, también estoy haciendo un trabajo de influencia con las personas, ¿no? De la organización mía aquí en Inglaterra. De que hubo, que hubo, veámonos generando la relación. Tomémonos un café, una cerveza. Y ahí vengamos a mirar qué es lo que usted tiene y qué es lo que hace. Y sacar esa lista de referidos de esa persona para que si la persona, pues, desea trabajar conmigo, vamos por ello. Y si la persona todavía está en esa posición de stand-by, de que ahí voy, sí, pero no sé, espérate, la luna, los extraterrestres, que está muy bien, que ya los dijeron que existen, ¿no? Entonces, estar con los extraterrestres, entonces, yo le digo, qué bacano, qué bacano, pero yo me pongo a trabajar la lista. Porque conoce un amigo, sí, y entonces yo le llamo, genero paso número seis. ¿Cuál es el paso número seis? Contactar. Contactar. Entonces, pues, llamo, entonces, hola, Wilmer, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Suárez. Y entonces dice, ¿quién rayos es usted? Entonces le digo, mira, yo soy amigo de Enrique, ¿cómo te encuentras? Siempre, de como llamo, muy importante, y eso hay que hacerlo. Y yo lo hablaba también del tema de las relaciones. Algo que yo noto dentro del sector de network marketing es que incluso la tendencia y lo que los empresarios quieren es hacer todo lo posible para no relacionarnos. Es una cosa rarísima. Queremos hacer el negocio por medio de una plataforma para que la gente, pues, le cría ahí a eso y compren. Y que no me pregunten. Además, o sea, cero, buscamos toda la manera de no relacionarnos, de no tener que llamar, de que sea, que el plan no lo dé otro, que llame otro. Y, pues, algo que tiene muy bonito este negocio es que, pues, hay que aprender a relacionarnos. Y ahí está la parte humana de este negocio. Entonces hay que aprender a llamar. Es mucho más efectivo, pero de aquí a la luna, llamar a la persona directamente que usted escribe por WhatsApp, si no la conoces y así la conocieras. Porque cuando tú llamas la concreto a algo ahí, así al otro día se me desaparezca, pero al menos en el momento soy efectivo. Entonces, paso número seis, hay que llamar. Entonces, hola, mira. Entonces, como decía Wilmer, yo estoy desarrollando un proyecto aquí en ese momento en el Reino Unido. Por medio de una plataforma de e-commerce, estamos conectando unas marcas de consumo masivo a consumidores con productos totalmente biodegradables, no convencionales, con muchos beneficios y bastante ahorro para el consumidor. A partir de ahí, pues, estamos expandiendo, estamos generando un equipo de trabajo y están dando buen dinero para las personas que les interese asociarse y emprender en este modo de negocio. Entonces, si tengas espacio mañana, tipo seis de la tarde por Zoom o si te queda más fácil al mediodía, nos vemos. Yo en diez, veinte minutos te explico de qué se trata el concepto que estoy desarrollando y si te gusta, te parece atractivo, pues, te hago una propuesta de negocio y ya está. ¿Te parece bien? Y la persona ahí, pues, puede decirme, explícame más, te vuelvo y le repito lo mismo. Y si quiere que le explique más, pues, por eso nos vamos a ver. Pues, para yo explicarle más, pero por video o de manera personal. Ya, es que es muy sencillo y obviamente ahí empiezo yo a trabajar con ley de números. Pero bueno, al punto es que ahí lo que uno enfocadito y concentrado en ese plan de los 90 o 100 días para la calificación, pues, lo que me interesa de momento es sacar la cita, sacar la cita. El objetivo de contactar es sacar la cita. Ok. Yo recomiendo cuando contacten, sean directos, atractivos, sonrientes. Usen todo lo que hemos enseñado porque es lo mismo para generar la venta. Ok. O sea, brillando en su sueño, tranquilo, emocionado también en usted. A lo mejor esas primeras llamadas, si no tienes experiencia, pues, usted siente que se va a morir o es posible que no. Va a depender de cada personalidad, pero te recomiendo que lo hagas. Ahí ya entras realmente a construir el negocio. ¡Gracias!